bien amigos pues ahorita nos vamos a llevar lo que es el ganado ya para para otro potreiro pues aquí es donde las ordeñas entonces este pero las vamos a llevar para otro terreno ahorita para que vayan a comer durante la noche y descansen ahí y a mañana pues se traen otra vez lo que la mañana pero mírame son los ganados orejones me pinto y así en este chiquito también bien bonito así que ya les voy a abrir aquí porque ya anda ahorita el don jorge ahorita con el machito pero me dice que yo lo voy a abrir aquí para que salgan ellas yo tengo que ir a irlas riendo para que se vayan allá por el otro terreno y él se va a ir adelante a abrirle bueno pues ahorita les voy a abrir ya aquí está yo soltando ya no es que es la parte de aquí de la puerta ahorita les voy a abrir ya para que salgan y vienen ya vuelve el toro ves puro indo brasil y esto me dice de un jorge que son guirre o no no sé guira algo así para el que dijo miren que bonito hay ternerita que va ahí están estos otros ahí con gamarra y esta vaquita también así que ahí vamos a ir ahorita viendo esta vez dejarlas allá hasta el otro terreno verano ahorita que pruebas que hace bastante polvo ah 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 aquí me he quedado con esta ahorita las otras ya van adelante esto no le avanza mucho quizás está cargada o no sé o está a lo mejor ya más vieja que las otras porque no le avanza mucho las otras son más rápidas que ella anda la vaca volando porque ahí va el chivito atrás porque como está pequeño no mucho le apura todavía ahí va el chivito yo les voy a mostrar ahí el paisaje como se mira todo para que vean que aquí andamos en el campo en las zonas altas montañosas de El Salvador donde aquí pues solo este ganado nomás es resistente ya así como ganado ya lechero no se puede tener aquí porque es muy es muy ladroso aquí en los terrenos aquí se han quedado un momento comiendo porque hayan sacado maicillos de este terreno y pues les gusta ahí porque a veces encuentran granos de maicillos y se los comen y se los comen juntas pues lo que es el toro grande y estas otras vacas pintas y están los terneritos y adelante van las otras ya por lo que veo quizás se ha golpeado el toro ahí miren tiene como una cicatriz ahí se ha golpeado quizás y bien como lo digo pues aquí está la que es la parte del paisaje todo bien bonito aquí tranquilo la verdad me gusta andar por aquí por el campo a veces me venga la bicicleta a pasear por todo esto ya en la tarde bien bonito andar en esta hora fresca todo tranquilo y allá por el mero filo de cerro paso a la calle que va para San Isidro ves otro aquí ves otra parva de achaco de maicillo ves pues pero no voy a riendo porque ya es algo tarde por allá arriba está hablando un toro creo que es un toro bronciso ese es algo bravo le gusta pelear con otros toros vamos a ver vamos ya miren como le gusta comer ahí están los hoyos que les digo que hace y pues buscan los grandes maicillos vamos ya ya es suficiente por hoy vamos bueno y aquí vamos llegando allá pues a lo que es el terreno por allá abajo está Dan Jorge ahí esperando y así pues que polvazón van haciendo ay mañana entrando lo que es el otro lugar ya donde los vamos a tener ahí está la zona boscosa ahorita pero allá más adelante están los todos los maicilleros donde ya van a comer las vas a ir a dejar bueno pues ya hemos llegado aquí al terreno donde las íbamos a traer solo miren que paisaje que he visto aquí vean ahí pues está esa carta del maicillo que ellas comen miren que bonito atardecer ah si ahí estaba vaya desde aquí se mira el frío lempa ya no es vamos a ver tal vez lo alcancen a ver pero allá se mira aquello blanco que está allá allá se mira el agua por ahí vamos a ver si lo miramos de otro lado voy aquí se mira un poco mejor ya vamos a ver mira ahí se mira el agua que bien está original esto aquí pues pues allá andan las vacas ya comiendo tranquila y bueno pues esto ha sido todo por hoy amigos si les gusta el video de like y suscríbanse